Y bueno, vamos a más información, un bloque policíaco. Ella es Norma Elena Bautista López, tiene 18 años de edad y es madre de un pequeño. Diariamente arriesga su vida para sobrevivir. Limpia parabrisas en un peligroso crucero de la ciudad de Veracruz. Mientras trabaja, su hijo permanece en una carreola sobre el camellón. Pues nada, que aquí estoy saliendo adelante con mi hijo. Está difícil la situación. Sí, hay trabajos pero pues no nos los quieren dar porque no tenemos ni secundaria. A lo menos yo no tengo secundaria, no quise estudiar y ahorita estoy aquí trabajando para mis hijos. Vive en Unión Libre con su pareja de 22 años de edad, quien también trabaja en lo mismo. Sacan de 50 hasta 200 pesos diarios. Norma Elena y su esposo tienen la esperanza de apoyo por parte de autoridades municipales y un trabajo decente y de menos riesgo. Transportistas de carga que recorren el estado de Veracruz se quejan del acoso de autoridades de tránsito del estado. Los mayores problemas los tienen en la ciudad de Orizaba, Jalapa y Veracruz. Pues mi inquietud es que donde vamos, por ejemplo, en Orizaba y Jalapa, los policías estatales y municipales y tránsito nos perjudican mucho. Nos paran por cualquier cosita que no tenemos derecho a entrar ahí. Dicen, máster, no queremos que entren aquí ustedes. Ya nos piden los 500, 600 pesos y es lo poco que ganamos si se los dejamos a ellos. Entonces yo quiero que se nos haga justicia. Dicen que son víctimas principalmente los transportistas de carga con placas federales o de otra entidad. Sobre la calle Alasio Pérez, entre Lafragua y Díaz Mirón, en la ciudad de Veracruz, donde accidentalmente un empleado de la Comisión Federal de Electricidad cayó mientras laboraba en lo alto de una escalera de seis metros. El chavo llegó y puso su escalera al subirse, ya estando en la cima de arriba, se resbala, se resbala la escalera y el moto cae y el muchacho cae boca abajo. Se llamó Ismael Baltazar Gutiérrez, tenía 50 años de edad y era empleado auxiliar de la Comisión Federal de Electricidad. Sobre la calle Mario Molina, entre Pino Suárez y Rebella Quijero, en el centro de la ciudad de Veracruz, fue atropellado el motociclista Pascual Flores Bautista, de 32 años de edad, empleado de una empresa de mensajería, fue impactado por el taxi 5.567 de Veracruz, gravemente herido fue canalizado a la Cruz Roja. Con imágenes de Antonio Mendoza, Hugo Gallardo, San Gabriel, Noticieros Televisa.